Hola a todos y bienvenidos un día más a The Wonderful World Hoy el leoncillo Titipigmeo, el mono más pequeño de toda Sudamérica al que tenemos aquí en reinserción, en cuarentena en realidad todavía ¿Se trata de monos que se alimentan principalmente de la savia de árboles? Bueno, ahora puedo continuar con el vídeo, no quería hablar allí para no estresar al leoncillo porque al final está en una jaula muy chiquitita, provisional, pero ahí no está bien, ahí está bastante estresado y no quería hablar allí para no estresarle más, entonces voy a ir pasando por aquí vídeos que he ido grabando en silencio, evitando lo máximo posible que ella se estresara o él se estresara, la verdad que no sé si es macho o es hembra y bueno, en definitiva estos animales se alimentan de savia, de savia de árboles son capaces de morder el árbol y extraer la savia, digamos que es una especie de vampiros de árboles por así decirlo, son como os decía los más pequeños de toda Sudamérica y sus principales depredadores, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser? Pues los de siempre, los ocelotes, tigrillos, águilas, arpía, ese tipo de animales ¿Cómo se defienden ellos? Bueno, pues ellos se defienden en grupo, ¿no? Ataca todo el grupo al agresor y o mueren todos o viven todos, ¿no? Por así decirlo, pero ¿qué ocurre? Que a veces, pues no es la mejor idea y como ellos tampoco son imbéciles pues lo que hacen es que se quedan todos quietos porque ya sabéis que cuando vais por el campo y de repente se mueve algo pues lo que tendéis a hacer es mirar entonces hay muchas veces que vais por el campo o que algún animal lo veis simplemente porque se ha movido cuando ibas a pasar y si no se hubiera movido no lo hubierais ni visto pues esa es un poco también su estrategia de defensa si ya le han visto, pues lo que hacen es intentar atacar entre todo el grupo ¿De cuántos son estos grupos? Bueno, pues son de entre 5 de entre 3 en realidad a 8 individuos de media suelen ser 5 y se compone de una pareja adulta que son los que tienen los hijos, digamos, como familias y luego unos 2 subadultos, unos 2 juveniles y un individuo, digamos, infantil, ¿no? vamos a decir, muy pequeño se reproducen cada 6 meses, más o menos no están siempre, digamos, en época reproductiva eso es algo que normalmente suele ser exitoso porque esas épocas en las que se reproducen son para que las crías nazcan en una temporada de bonanza aquí en concreto, en el Amazonas, pues casi siempre es temporada de bonanza casi siempre hay fruta, casi siempre hay alimento el clima es muy parecido casi siempre pero ¿en qué momentos hay mejor clima, más fruta? pues en las temporadas de lluvia, más que en las secas pero aún así aquí casi nunca hay problemas de comida, ese tipo de cosas dicho esto, ellos tienen una habilidad también que es que son capaces de girar la cabeza casi al 100%, ¿no? casi de un lado al otro, ¿no? de 180 grados para un lado, 180 para el otro y eso les permite ser muy efectivos a la hora de detectar depredadores o incluso árboles, ¿no? porque si no los árboles se escapan, ya sabéis cómo es esto, ¿no? no, pero bueno, también comen fruta de hecho aquí se les alimenta, como a todos los animales prácticamente, con fruta con frutas de aquí, silvestres que cogen las comunidades quichua de por aquí que cultivan y digamos que este centro alimenta a las comunidades quichua de por aquí y a la par las comunidades quichua alimentan con fruta a los animales de aquí, del centro amazónico aquí ya, bueno, ya que estoy pues os enseño que están ahí se ven muy malamente sí, pero que hago zoom y quería hacer lo contrario se ven muy malamente pero son los dos caimanes Drácula y Bafi de los que ya os hablaré en el futuro, ¿no? y de hecho hay más caimanes en el canal que vais a ver dicho esto los leoncillos ahora mismo tienen tres amenazas principales, ¿no? la primera es pues la que tienen todos estos las enfermedades que hemos traído los bueno los de fuera del Amazonas con los animales de fuera del Amazonas la fragmentación de hábitats que no lo he explicado en ningún vídeo pero lo haré la fragmentación de hábitats en definitiva y que se las coge mucho como mascotas porque es obvio, ¿no? son muy chiquititas son mansos no dan muchos problemas no son peligrosos a pesar de que tienen buenos dientes pero son buenos dientes muy chiquititos, ¿no? y además como son monos suelen coger relación emocional muy pronto con sus dueños tardan poco entonces al final son como uno más, ¿no? por así decirlo pero ¿qué pasa? que acaban teniendo mucho estrés porque nunca comen sabias sus comportamientos no son los que deberían tener entonces eso les produce mucho estrés y aunque los tengas de mascota muchas veces acaban siendo peligrosos o incluso acaban estando tan mal que mueren por eso no hay que tener mascotas silvestres porque lo que pasa es que ellas no están acostumbradas no están diseñadas sus instintos no son los de una mascota y por tanto acabas enfrentándolos a su propia personalidad, ¿no? es un poco como todo esto de los trans pues como si un y perdonadme por meterme en este tema pero es como alguien que es una mujer que vive en el cuerpo de un hombre no pues no está bien pues aquí pasa un poco lo mismo un animal que no es una mascota y vive como una mascota no está bien y su instinto tiende a lo salvaje entonces hay que tratar de evitar esto si sabéis de alguien que tenga una mascota que es un animal silvestre si ya lo tiene pues que lo intente dar a un centro de rescate si no quiere dárselo a un centro de rescate porque puede ser un marrón pues que intente no coger ninguno más que no lo enseñe que no haga que otra gente también coja un animal silvestre como mascota porque digan joder, qué bonito qué exótico hostia qué exclusivo solo lo tiene esta persona, ¿no? porque le acabáis jodiendo la vida al animal el 99% de las veces y ese 1% lo dejo porque yo soy de los que piensan que casi nada en el mundo es 100% pero bueno que le acabéis jodiendo la vida y os podéis joder la vida a vosotros también porque es algo ilegal que bueno que es lo que os digo que os puede costar que os metan un buen purito merecido por otro lado pero bueno dicho esto espero que os haya gustado el leoncillo que no se me haya olvidado nada ¿cuánto viven? disculpa ¿cuánto viven? que no se me haya olvidado nada y ya está y eso que nos vemos en el siguiente vídeo ah sí viven en las copas de los árboles y tienen muy buena movilidad pues eso por los árboles van en cuatro patas como las ramas no son grandes para lo pequeñitos que son ellos pues pueden correr por las ramas tranquilamente o sea que dicho esto fin del vídeo nos vemos en el siguiente un abrazo un saludo a todos suscribiros dad like comentad y bueno pedidme animales y decidme que pensáis de los leoncillos